¡Suscríbete al canal! 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 a mí ya no me quieren en Bogotá, ni en Palmira, ni en mi casa. Y vea, yo hice un juramento hace dos años. ¿Qué? Que cuando yo esté bien vieja y bien fea y arrugada, me voy a ir a vivir sola donde no le estorbe a nadie. Ay, qué pesada. Venga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hace cuánto estás viviendo sola? Ay, papá, no me voy a hacer eso. Venga, 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 venga. Venga, venga.